Doña Tinita, señora de 101 años de edad, digna de admirar. Aunque ella recuerda muy bien su fecha de cumpleaños, el 20 de mayo, sus amistades decidieron celebrárselos más recientemente con un culto de acción de gracias a Dios en la Iglesia de Asamblea de Dios Ríos de Agua Vida. En compañía del pastor de la iglesia y parte de la congregación a la que asiste desde hace más de 20 años, indicó la anciana de 101 años. Actualmente nos cuenta que tiene 105 nietos de los que se acuerda y otro tanto de bisnietos y tataranietos. Tuvo 12 hijos de los cuales sobreviven 9, 6 hombres y 3 mujeres, todos regados en distintos puntos del país, pero principalmente en su tierra natal, Jalapa. Nos cuenta que está muy agradecida con Dios que le ha permitido llegar hasta esa edad, pues ha agonizado dos veces y la última fue hace un año, pero Dios la sanó. Actualmente ella vive sola, pero está al cuidado de su hija más cercana, Manuela Hernández de 70 años. Actualmente ella vive sola, pero está al cuidado de su hija más cercana, y por favor de su hija más cercana, Manuela Hernández de 70 años. Como noche oscurecieron, se va ensanchando y transformando tu cintura, y parece estallar tu blanco diente. Los ríos de tu cuerpo se alborotan y van corriendo al mar de tus entrañas, para alimentar el fruto de tu noche, ese fruto que ya va siendo hombre. Mujer, 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 Volcán en erupción que escupe dioses. Mujer, 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 Curáculo de amor y de pasiones. Los ríos de tu cuerpo se alborotan y van corriendo al mar de tus entrañas, y van corriendo al mar de tus entrañas, Coráculo de amor y de pasiones.